¡Seguimos con más de potas! ¿Cómo están los mejores jumbolitos de los bolitos del mundo? ¡Arriba, soy yo! ¡Gracias! Oye, qué bien, bueno. Tú sabes que hoy no está la titi. Por eso vamos a comenzar con Juan Luis Ramón. ¡Winnie, tú! Juan Ramón, el maracú. ¡Qué bonito, Winnie, tú! ¡Qué le diste de amarillo! ¡Para, para, para! ¡Para que no te conocieras! ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Amarillo es lo que luce! Bueno, yo no entendí lo de la titi, pero bueno, en fin. De la cremallera. ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Chicos, vos sabés que la otra vez venía yo manejando un bolbaguito, pero venía yo es muy... Y agarré una curva como a 180 y me volteé. Me volteé y quedé el bolbaguito. Yo me salgo el bolbaguito y quedé así boca abajo yo. ¡Qué belleza! Y me llegó un primo y me dije que fue... Y le dice, cantinero, sí, señor, dígame una pregunta. Y llegó el señor ese que ve los elefantes color rosa. Y él dice, no, señor, no ha llegado. Pero ¿por qué preguntarnos? Estos elefantes tienen una hora esperando que lleguen. Bueno, yo me voy a dar un poco más. ¡No! Más, más allá que más aplausos. Y más allá que diga, no, que no, que no, que no, que no. Mírenlo. ¡Buenos días, miren! ¡Tenés, bulla! ¡Arriba! Un borracho que le gusta mucho la música Y está hablando con el pollo Todo bien Mi vida es la música Yo escucho un salsofón Eso me baila el corazón Ahora si escucho un piano Eso me bailan las manos Y ahora cuando escucho una mandola Bailo toda la noche Eso sí Mira el pollo Ah, Coquita Directamente de República Dominicana Coquita, Marilés Hernández Una vueltita La madrina La madrina, la comadre de Machalengo Bueno, este es Juan Luis Que está todo preocupado y viene el macho y dice Oye, Juan Luis, ¿qué te pasa? Oye, vale, es que por casi que atropelló a mi suegra ¿Pero qué te pasó, chico? ¿Te fallaron los frenos? ¡No, el acelerador! ¡Repártaselo! ¡Alguna, una! Bueno Y yo soy el compadre de Machalengo Bueno, fíjate Estaba la maestra y dice A ver, niños Quiero que me hagan una frase con la palabra estatua Pedrito Bueno, maestra ¿Sabe que nosotros Yo estaba con mi papá Fuimos a comer hamburguesa Hacia allá Hacia la vega Y a su lado de Montalbán Y vimos la estatua De la India Ah, muy bien Veinte puntos Marita Bueno, maestra Usted sabe que yo soy de Trujillo Y bueno, por allá ponte Soy yo Es mi familia Está la estatua De la Virgen de la Paz ¡Ay, veinte! Pollito Bueno, maestra ¿Sabe que nosotros Estamos viendo un documental en mi casa? Yo estaba con mi noviecita Con Ana María Y estamos viendo Un documental Donde apareció la estatua De la libertad Y en Nueva York ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Jaimito ¿Tú? Bueno Maestra ¿Sabe que Mi abuelita no Vive en un piso cinco Entonces ella estaba así Como inclinada Regándole la mata Así en el balcón ¿Verdad? Entonces yo la Reempujé Jaimito Pero ¿Qué tiene que ver eso Con lo que estamos hablando? Bueno Que estatua Es barata en el hospital ¡Ay! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Esa vencita ¡Pared! ¡Pared! ¡Ay, viva, pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡Esta era la esposa Que le dice al marido ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Mire por ahí Me llamó la musa suya Una vía Que la musa suya Y me dijo Que si yo no la dejaba en paz Que iba a venir Y me iba a meter Cinco cachetadas Y se las pega ¡Se las pega! ¡Se las pega! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a llamar a... ¡Tensión, son no, ni la wey! ¡I'm sexy and I know it! ¡I'm sexy and I know it! ¡Domento, romento! ¡Domento, despacio, despacio! ¡Ah! ¡Carrillo! ¡Te amo! Yo también Este es un tipo borracho A las seis de la mañana En la cocina de su casa Y empieza a pegar gritos ¿Quién manda qué? ¿Quién manda qué? Y en eso baja la mujer ¿Yo? ¿Qué pasta? Bueno, manda a comprar desayuno Porque no hay nada ¡Qué bueno, amigo! Vamos a llamar a una preciosura ¡Qué hermosa! ¡Oh, Dali, equipo! ¡Arriba, Dali! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, chiquita, por favor! ¡Es nuestra mascota! ¡Miren, chiquita! Bueno, ustedes saben que Van dos chicas así un poco locas Ellas caminando y dicen Como la Titi ¡Sas, sas, sas, sas! Más o menos, más o menos Tengo un ejiz ¡Sas, sas, sas, sas! Y entonces dice ¡Lucrecia, eres tú gorda! ¡Claro, estúpida! ¡Claro que sí, Lucrecia! Chamo, pero ¿qué te pasó? Te ves tan triste Tan demacrada Tan destruida ¿Qué me pasó? ¡Si tú supieras lo que me pasó! ¡Cambió mi vida! Resulta que iba caminando Con mis zapatos verdes Mi cartera verde Mi vestido verde Mi peluca verde Y todo verde Y de repente Siendo que me abrazan por detrás ¡Joy! ¡Y me besan! ¡Y me quitan la ropa! ¡Y era un gorila azul! ¡Fue horrible! ¡Y me mató! Era momentico, gorda O sea, está bien Te besó Te quiso Te abrazó Pero como que te mató Si estás viva ¡Claro que me mató! ¿Tú crees que esto es vida? ¡El gorila ya yo aquí, estúpida! ¡Ay! ¡Ay, yo creo que es gorila! ¡Dios mío! ¡Pollo! 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 ¡Ok, ok! Voy a llamar mi compadre Machalengo ¡Compadre! ¡Saga tanto! ¡Ya tengo como 72 compadre! ¡Cada la boca! Mira ¿Qué pasó, compadre? ¡Saga que! ¡Saga que! ¡Estando comparando! ¡No le dice! ¡Compadre! ¡Acá! ¿Ustedes saben quién es Pablo Neruda? ¡Negruda! ¡Pablo Neruda! ¡No, no! ¡No sé quién es! ¡Ah! ¡Ah, no sé! ¡Ah, no sé! ¡Mira! ¿Tú sabes quién es? ¿Quién? ¡Hermen Henningway! ¡Hermen! ¿El de los astrólogos? ¡No! ¡Hermen Henningway! ¡Ah, no! ¡No sabe! ¡No sé quién es Hermen! ¡No, pero yo sí sé! ¡Porque me lo pasó toda la noche! ¡Estudiando! ¡Ahora! ¡Una preguntita, compadre! ¡Una preguntita! ¿Usted sabe quién es José Fernando? ¡José Fernando! ¡No sé quién es José Fernando! ¡El que se mete con su mujer cuando usted está estudiando! ¡Está bueno, pollo! ¡A una mujer bella! ¡No, ya va, chico! ¡Vamos a llamar a Aida García! ¡Es así, Aida! ¡Mire! ¡Qué belleza! ¡Aida! En una finca mexicana está el papá con su hijo ordeñando vacas Y el hijo ve que el papá trae un billete de lotería en el bolsillo de la camisa Y el hijo le dice, anda pa, y ese billete de lotería, pa, ¿qué haces si te lo ganas? Pues sí, hijo, si me lo gano, París, Champán, mujeres, ay pa, qué bueno Y si no te lo ganas, pues sí, hijo, si no me lo gano, el rancho, agua y tu mamá Ay, Dios mío, qué bueno ahí Vamos a ver, es el momento para que venga Jesus Way Bueno, ustedes saben que este era, bueno, Jaimito en el colegio Y llega un profesor nuevo a clase Eso que llega el profesor viene y se presenta de repente Buenos días, niños, buenos días Mi nombre es Largo Y dice, Jaimito, dale, tranquilo, dale, que todavía hay tiempo Dale Ese es viejo, 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 pollo Es verdad, no, pero está bueno Mira, nosotros nunca terminamos de esta manera, pero bueno, vamos a llamarla Ok, gracias Es que todavía estoy sorprendida Que se va a casar mazalengo, estoy sorprendida con esa noticia, vale Yo no sabía eso Bueno, esto es un cambur que llega así al supermercado Y el cambur emocionado empieza a abrazar a las papas Abraza a la ullama Abraza al apio Al okumo Al ñame Y viene una pelea y le dice, pero bueno, chico, ¿y qué te pasa a ti que estás abrazándose, popuente? Es que me dijeron que las verduras eran saludables ¡Ja, ja, ja, ja!